El 24 de noviembre de 1818, poco más de 200 hombres a bordo de la fragata La Argentina arrebataron al Imperio Español un territorio que se encontraba a más de 10.000 kilómetros de Buenos Aires. Historias de la historia, cuando California fue a Argentina. Hipólito Boullard era un militar y marino francés que llegó a Buenos Aires poco antes de la Revolución de Mayo de 1810. Liberal y antimonárquico, rápidamente se inclinó hacia la causa independentista poniendo sus conocimientos militares y navales al servicio de la Revolución. Luchó junto al general San Martín en la Batalla de San Lorenzo y estuvo bajo las órdenes del almirante Brown en varias campañas marítimas. Una de las fragatas capturadas a los españoles fue rebautizada como La Argentina, donde llevará adelante la hazaña más importante de su vida. En 1817, un año después de declararse la independencia de la entonces Provincias Unidas en Sudamérica, Hipólito Boullard zarpa rumbo a las Islas Filipinas para perseguir barcos realistas y obstaculizar el tráfico de barcos negreros porque la joven república era enemiga de la esclavitud. Boullard obtiene grandes éxitos en sus campañas marítimas y a pesar de las tempestades y el acecho constante del escorbuto, logra arribar a Hawái en noviembre de 1818. Desde allí se dirige hacia las costas de California que estaba bajo dominio español. En la madrugada del 24 de noviembre, tras un breve combate, fue izada la bandera de Belgrano en esas tierras. California oficialmente era Argentina, al menos por una semana. Boullard decidió abandonar aquella conquista para seguir hostigando a las fuerzas realistas en Centroamérica. Varias repúblicas centroamericanas en agradecimiento inspiraron sus banderas en el pabellón argentino.